Aquí estamos ya con más de Al Punto. Juan Esteban Guimber está haciendo swing con los deportes en Al Punto. Viene el no vidente, ciego como decimos aquí en República Dominicana, Miguel Mejía, que labora o laboraba, no se sabe cuál era el estatus de él, o era parte de los auxiliares de los sorteos de la Lotería Nacional, envuelto en este escandaloso fraude, pues se dice que recibió nada más y nada menos, ¿sabe cuánto? 800 mil tululuses. Lo dijo él mismo. Ayer en una intervención que sostuvo en una popular estación radial de la República Dominicana. Si él recibió 800 mil tululuses por simular que entregaba un bolo a la presentadora o locutora que narraba los bolos de la Lotería Nacional, imagínese los demás involucrados en este cuestionable hecho. La misma presentadora de noticias, perdón, de los números, ¿cuánto recibió? Lo que él narró ayer a través de esa popular estación radial es sumamente preocupante. Él narra, Miguel Mejía, que lo llevaron a una casa. Y según lo que él escuchaba y el tiempo duró para entrar a una casa, míralo ahí a Miguel Mejía, una casa muy lujosa, una casa buena, dice él. A responder preguntas sobre quién estaban ahí, le dijo que no, que no hacían mención de nombre. Pero que había un jequi ahí, que había un tipo grande ahí, un tipo con poder ahí, porque se hablaba del señor. El señor, que el señor, el señor viene por ahí, que el señor llegó. Sería bueno identificar quién es ese señor. Ese señor, del cual hace mención, Miguel Mejía, que está en pantalla ahí. ¿Quién es? El señor parece que era el que dirigía las operaciones del fraude que se iba a montar. Tal parece que es así. Entonces, no me digan a mí que solo está involucrado en este abochornoso hecho. El señor que está en pantalla, Miguel Mejía, y la locutora que ustedes vieron hace un momentito. No, no, no. Es un entramado más, más amplio, más poderoso. Un entramado, que tal parece, no es el único hecho que había cometido. Porque la destreza y la soltura con la cual la presentadora o narradora de los bolos ganadores se desenvolvía, indica usted que esa mujer tiene experiencia en eso. Mucha experiencia en eso. Entonces, vamos a esperar que el Ministerio Público le ponga un nombre a esta operación también. Operación Lotería Fraude. Ya yo le dije el nombre. Que caigan otras personas. Todo lo que tenga que caer, que caigan. Pero, lo más saludable es, lo más saludable para el actual gobierno del presidente Luis Abinader, ¿sabe qué? Es que se destituya ya, ya, al señor administrador de la lotería. Una entrevista que concedió a la prestigiosa periodista de investigación, Nuria Piera, divulgada el pasado sábado, se le veía nervioso, se le veía nervioso al señor. El señor negaba que tuviera vínculos con el sistema de banca de apuestas de la República Dominicana. Y sin embargo, Nuria le demostró que el señor tiene una inversión bastante cuantiosa en un consorcio de banca. Dice 250 mil pesos en acciones. Entonces, mintió. Por algo mintió. Yo sé muy bien que para ser presidente de la República, usted tiene que aceptar el apoyo de todo el que diga que lo apoya. De todo. No puede excluir a nadie. Para poder llevar a cabo una campaña exitosa. Y estoy seguro, y el presidente Abinader lo dijo también, que él recibió dinero del consorcio de banca. Y está bien que lo reciba. Pero de ahí a que le entregue esa desprestigiada institución a mano de los banqueros, la banca de apuestas, ahí no, presidente. Un grave error en el presidente. Que lo pueda resolver con un decretazo. Un decreto destituyendo al señor Dinsen de la dirección de esta institución. Y usted verá cómo inmediatamente cambia la imagen de la institución. Pero con ese señor ahí dentro no va a cambiar la imagen. Muy por el contrario, se va a deteriorar cada vez más. Es así. Cada vez más se va a deteriorar la imagen de esta institución que poco a poco ha ido perdiendo el impacto y la importancia que tenía la sociedad dominicana. A producto de la competencia que los gobiernos anteriores han provocado a que se le crea esa competencia de juego. Señores, todo el país, uno de los pocos países del mundo que tiene más loterías. Solo la lotería oficial tiene tres apariciones diarias. Tres. Otras loterías privadas. Aquí se pasa el día entero jugando. El día entero jugando. Caramba, un país tan pobre como la República Dominicana. No podemos darnos ese lujo. Vamos a esperar que el sorteo de la transparencia, como se le ha llamado, pues, quede esclarecido. Y que ese sorteo que eligieron mal, porque eligieron un número que aquí en la República Dominicana, no tanto en Estados Unidos, es el número símbolo de la mala suerte. Eligieron el número 13. ¿Por qué no eligieron el 33, la edad de Cristo? ¿Por qué no eligieron el 11, cualquier otro número? Pero eligieron un número que en verdad está devolviendo. Está devolviendo con crece la fama que tiene de ser el número de la mala suerte. Regresamos en breve con la parte final de Al Punto.